Miren, para que vean que, que no todo es bonito. Aquí yo caminando a hablar de los camioneros, y se aparca uno. Aquí está un taller de llantas tipo México. Miren, no nomás es todo belleza. Chaps, miren, taller. Vamos a ver. Como les digo, no todo es muy bonito, aquí es Texas. Ya para entrar a Nuevo México. Así está, partida de los camiones. No nomás en México hay basura, miren. Aquí también hay basura, miren. Puchinero. Como les digo, no. Hay partes aquí en Estados Unidos que todavía no sé. Miren. Aquí se desemboca algo del cerro. Canalito, de agua. Que se ha de llenar. Como les digo, miren. No todo es color de rosa. Quedo caminando rumbo a mi camión, pero. Les comparto para que vean que no. No es lo mismo decir, ah, voy al norte. Miren, ahí está. Miren al norte, tiene sus cosas feas. Lo malo que cambia acá es el billete. El billete es todo. Basura. Como todo, miren. Aquí vengo. Aquí. Que den cuenta de que ando en mi rancho, miren. Pedregal. Bien. Aquí. Aquí ya estoy a dos millas para entrar al Estado de Nueva México. Maravilloso. 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 Esa mecánica. Cuachalote la gente aquí. Aquí entran de todo tipo de camioneros. Uno más el gabacho. Aquí entra mucho de México. Y tratan de, no sé. Mucha raza que viene de allá. Pues sí. Ya con el hecho de entrar a este lado a trabajar, ya se sienten las divinas garcias. Y hacen cosas indebidas que no deben. Como no respetar las pompas de diésel. Se parquean en donde sea. Les va de gorra muchas cosas. Hay otros que sí. O sea, como quien dice por culpa de unos, lo pagan otros. Vamos. Me digo, miren. Aquí está. Hasta metrón que el Chima. Miren. Es de cargazo mexicano. Como les digo aquí. Esta la cosa. Aquí estamos, miren ya. Está dos millas para aquel rumbo. Estamos al Estado de Nueva México. Nuevo México. Y ya, si Dios quiere. Unas 160 millas. Dos horas y media. Entramos a Arizona. Y Arizona tiene siete horas de camino. Hasta llegar a California. Nueve horas para entrar a California. Me quedan. Y de ahí otras ocho horas. Más para. Llegar a nuestro destino. Si Dios quiere. La mañana. La noche. Estamos en Puebla de California. Cuídense. Saludos. Y compartan los videos. Porque. Como les digo. Ahorita estoy aprendiendo a hacerlos. Ya poco a poco. Voy a. A empezar a trabajar bien. A. A grabar nuevas cosas. Poco a poco. Vamos caminando. Ya ustedes me ayudan. Comparten. Y siguen mis videos. Y ahí andamos miren. Antes ni hablaba. Antes ni hablaba. Me daba miedo. Ya estoy. Echándole ganas. Enseñándoles el norte. Miren. Aquí que se les imagina. Donde andan. Je. Les digo. No todo es bonito. Más adelante. Los voy a seguir más. Más cositas. De pueblitos. Que están bien abandonados. Y hay gente viviendo. Aquí en Estados Unidos. Mejor que quemes el dólar. Saludos. Cuídense.